Las declaraciones del presidente iraní, vamos directamente a ver qué piensa Benjamín Netanyahu desde el punto de vista israelí. Adelante. Dentro de unos pocos años, el acuerdo pondrá fin a las restricciones en el programa nuclear de Irán, dándole una capacidad de enriquecimiento masivo que podría usar para producir muchas bombas nucleares en cuestión de meses. El acuerdo fortalecería enormemente la economía de Irán. Le daría, por lo tanto, medios tremendos para impulsar sus agresiones y su territorio en todo el Medio Oriente. Bueno, muy bien, esas eran las declaraciones. Nuestros invitados, Daniel Álvarez, director de la Iniciativa para el Centro de Estudios Mundiales Islámicos de la Universidad Internacional de la Florida y analista político. Gracias. Y tenemos también a Sammy Eppel, que es un analista político experto en el Medio Oriente. Gracias. Hay algo que dice Netanyahu, que es una piedra en el zapato para los iraníes. Dice, tendría todo que pasar porque reconocieran la existencia de Israel. ¿Cómo es posible llegar a un acuerdo entre países que simplemente creen que Israel debe ser borrado del mapa? Bueno, el Departamento de Estado ya se pronunció sobre eso y dijo que lo que está haciendo Netanyahu no es relevante a estas negociaciones y por lo tanto no le han prestado atención a lo que dijo él. Así que fue, el Departamento de Estado habló claramente. Esto no tiene nada que ver con el acuerdo. Yo creo que el acuerdo es independiente de esto que él está exigiendo. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo el Departamento de Estado? De ninguna manera. Yo lo que estoy viendo es que Obama va a pasar a la historia como el Chamberlain del siglo XXI. Chamberlain, recordemos, que en el año 38 fue a hablar con Hitler y regresó con un papel en la mano diciendo que tenemos paz en nuestro tiempo. Después de haberle regalado Checoslovaquia a los alemanes como si le regalaran un caramelo, Churchill dijo... Y después entraron en Austria. Sí, Churchill dijo, usted firmó la paz, pero tendrá la guerra. Y en un año teníamos la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Se puede confiar en Hitler? No se puede confiar en Hitler, ¿verdad? Porque hubo guerra. Entonces, ¿se va a confiar en gente que son peores que Hitler? Bueno, ustedes, la lectura de Netanyahu y los Talking Points que ustedes están siguiendo es de que esto es Obama, Chamberlain, 1838, papel blanco. Aquí no veo ningún papel blanco. Lo que veo es unas inspecciones intrusivas a todo el programa nuclear, incluyendo cuando la Agencia Internacional de la Región Atómica sospeche que hay una actividad sospechosa. No por 10 años, por 15 años en ciertas cosas, por 20 años para otras y para 25 años en otras cosas. Hitler nunca le dio acceso al occidente, es decir, a Francia, a los Estados Unidos o Inglaterra, a chequear todas las instalaciones y armamento militar. Obama sí tiene eso escrito en este acuerdo. Mire, lo que usted me está diciendo... La vida con Chamberlain está muy mal, muy mal y muy gastada. Mire, lo que usted me está diciendo, me disculpa, pero no tiene ningún sentido. Porque en el año 2005, las Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad, unánimemente votó y le exigió, fue una declaración, una exigencia a Irán de detener su programa nuclear en su totalidad, incluyendo el civil. Lo repitieron en el 2006, 2007 y 2009. Cuando Irán simplemente se rió de todo el mundo, empezaron las sanciones. Y cuando en el año 2013 la economía iraní estaba contra la pared, estaba en una situación grave y las sanciones estaban tomando efecto, simplemente vinieron a hablar con quién, con Obama, a decirle, mire, señor Obama, qué podemos hacer con esto y mire lo que estamos haciendo ahora. Irán se dio cuenta de que no puede seguir engañando al occidente, y no solamente a los Estados Unidos, a esas cinco naciones más, aparte del occidente. ¿Y usted cree que los ayatolas que han engañado al mundo entero durante tantos años, ahora sí van a cumplir? Yo no creo en nadie, señor. Vamos a hacer una cosa. Yo no creo en nadie. Yo creo en inspecciones, yo creo en verificación, yo creo en 10 años de inspecciones, 15 años, 20 y 25 años. En eso yo creo, en la palabra de los ayatolas no creo. Ahora sí creo en unos grupos de Irán, que me parece a mí que se le merita darle el beneficio a la duda, que es al presidente de los moderados. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo el Departamento de Estado. Tenemos a Mary Harf, que es la portavoz del Departamento de Estado, para enrumbar un poco la conversación adelante. Gracias. Gracias. Ahora, la gran discusión es si todo este uranio enriquecido, si todas estas centrífugas, algunos creen que legítimamente Irán tiene un proyecto de paz. Además, él le estaba haciendo una pregunta, ¿no le parece un tanto ingenuo? Yo no creo en Irán, yo no creo en la palabra de Ayatollah, no creo en la palabra de nadie, yo creo en verificación. Y Obama está en la misma posición igual que de otras cinco naciones. Mira, cuando tú le... Confía, pero verifica. No, no, yo no confío, yo verifico y después confío. Yo veo que haya implementación. Fíjate, este acuerdo está enmarcado de tal manera que si en un momento a Irán cae una mentira, todas las sanciones que sí le pusieron a Irán a venir a la mesa de negociaciones, regresan inmediatamente. Fíjate, no sé, todo el mundo ha dicho 10 años, el Teñajo ha dicho 10 años. No, no son 10, son 10, 15, 20, 25 años de monitorear lo que están haciendo ellos. Aquí no hay ninguna confianza con ellos. Usted tiene toda la razón. No se puede comprar en los Ayatollah. A ver, yo creo en verificaciones. Vamos a suponer que sí, que no, que se desarman y no hay un proyecto nuclear agresivo. No va a haber un proyecto nuclear, pero reducido. Ajá, pero agresivo, ¿no? Sin embargo, esto podría convertirse también en un arma de doble filo porque el apoyo jamás no se ha puesto sobre la mesa de negociaciones. Entonces, a Jehová... Y los misiles balísticos, ¿para qué está desarrollando un país misiles balísticos? ¿Para qué? ¿Para ponerle 10 kilos de dinamita? No, para ponerle una bomba atómica. O sea, a ver si me explico. Como que hay un asunto mucho más grave con el cual todo el mundo me cae encima para en realidad desarrollar uno más efectivo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué va a hacer Israel? ¿La guerra? ¿No hay una salida pacífica a todo esto? Mire, Israel va a hacer lo que le va a tocar hacer para defenderse. Porque para Israel es una situación de supervivencia. No es Checoslovaquia que yo le entrego como si fuera un trofeo para lograr la paz en el Medio Oriente y que no me molesten a mí para que yo logre... ¿Cómo hace Israel sin el apoyo norteamericano? Mira, Israel hará lo que tiene que hacer aún sin el apoyo norteamericano. ¿Por qué? Porque lo que se va a crear ahorita en el Medio Oriente es una guerra, perdón, no una guerra, una carrera nuclear. Ahorita simplemente, mientras nosotros estamos aquí sentados, Arabia Saudita está negociando con... No, pero con Pakistán, la India. No, no, con la India no, con Pakistán. Pero ellos tienen armas nucleares. Bueno, Pakistán tiene 120 bombas nucleares. Las antiguas regiones de la Unión Soviética que tienen armas nucleares. No, no, con ellos no, con Pakistán, porque Pakistán tiene una afinidad religiosa con ellos y lo va a hacer. Tiene que soportar a sus amigos. A mí me maravilla que yo reconozco lo que es Irán. Yo he estado siguiendo, ustedes lo saben, desde el 2003, todo lo que está pasando, todos los engaños, las mentiras, las bases secretas. No soy ingenuo de lo que está pasando allí. Por eso creo que este plan tiene una fuerza tremenda porque tiene una implementación de verificaciones, inspecciones intrusivas. Como nunca se ha visto en la historia, Irán ha tenido que abrir totalmente, está forzado a abrir totalmente las puertas para mirarle todos los recovecos donde están. Fíjate que Brennan, el director de la CIA, hace una semana, enciende y digo, nosotros podemos ocuparnos de Irán. En otras palabras, nosotros tenemos sitiado ese país y tenemos un proceso de verificaciones, nosotros independientemente de todo este plan, para ver y vigilar lo que Irán está haciendo. Me parece a mí que estas comparaciones con Chamberlain son tan sensacionalistas, tan fuera de base, porque no tienen nada que ver, porque este plan no es solamente Barack Obama, que ustedes quieren representar como Chamberlain, que cinco países más están envueltos en este proceso. ¿Qué hace entonces este acuerdo dejando en manos de los iraníes el reactor de agua pesada de Iraq? Cuando todos sabemos que un reactor de agua pesada es para producir plutonio. No tienen el acuerdo, si no pueden producir, eso está íntegamente en el acuerdo, no pueden producir weapons grade plutonio, no se puede hacer. ¿Esto es para qué le deja la instalación? ¿Para qué se la deja? Porque se puede usar para ciertos fines, no para otros. No señor, no, 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 plutonio... ¿Usted no ha leído el acuerdo? Eso me está demostrando que usted no ha leído nada de esto. Señor, yo leí el acuerdo, en su totalidad esta mañana me lo leí. Aquí están los artículos. Síteme el artículo de plutonio en la base. No lo pueden producir, no lo pueden producir, no lo pueden. Por favor, por favor, por favor. Pero tienen la instalación... Hay una cosa en la que yo creo que tal vez hay instalación... Y tienen aforo también. Un momento, un momento. Y tienen aforo también. Una cosa en la que tal vez usted tenga razón, que es que uno de los planes para impedir que algunas naciones se sumen a la carrera armamentista es permitirle un desarrollo nuclear pacífico, ¿no? Perfecto. Entonces, en este caso, si se es totalmente intransigente, pues entonces esa posibilidad se cierra. Pero tú sabes esto, pero tú sabes, hay un solo reactor pacífico para producir energía en Irán. Correcto, uno solo. ¿Produce...? No va a haber uno, Natanz. No, no, Natanz, existe Natanz. Ese va a ser el único que va a ser permitido para el que es el Urán. A 3.6, 600% y se requiere el 90% para producir el tipo de crecimiento para una bomba. De 3.7 al 90% hay un trago enorme. Y ellos tienen un reactor nuclear para producir energía que produce solamente el 1.5% de la energía de un país bañado en petróleo que no necesita la energía nuclear. Pero ven, que quiero un... Soy yo y usted y Israel a decirle a Irán que no pueden... Que ellos son signatarios del tratado de no proliferación nuclear a que no tenga energía nuclear. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Imponer nuestra voluntad? No, no, no. Depende del tipo de amenaza que sea. Claro. Lo que sí no puede evitar ni Israel ni el presidente Barack Obama es que esto ya se convirtió en un asunto de política doméstica. Y habrá que esperar cuando lleguen las elecciones que dicen los votantes sobre a quién le vieron tener más o menos razón. Pero quiero oír una cosa. Aquí hablamos a Arabia Saudita como si fuera el paragón de la virtud. No, no, por favor. ISIS fue auspiciado por Arabia Saudita. Por los países del Golfo. Y alcalde. Todos sabemos que los que nos atacaron en 9-11, todos eran saudis y yemenitas de la ideología sunni. Totalmente. No hubo un iraní que nos atacó en 9-11. Usted mencionó ISIS. Ningún iraní ha atacado a Israel todavía. No, 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 Hezbollah mató a 240 marines en las barracas en Beirut. ¿O no? De acuerdo. No, está bien. No, para que vea que yo también leo. No crea que usted es el único que lee. No, pero hay uno. Le doy las gracias por la intervención. Un conflicto más viejo que todos nosotros. Bueno, muy viejo. Les quiero presentar en la despedida de este segmento, porque hay más en el programa, recuerdo de nuevo lo de We Are The World, a una mujer que ISIS le ha dado la oportunidad de ajusticiar personalmente a un soldado sirio que supuestamente mató a su esposo. Es un poco de todo este montaje terrible del Estado Islámico. Veamos.